En un ejercicio de clickbait totalmente grosero y grotesco, y para quienes aún no están familiarizados con la jerga de YouTube, el clickbait es el llamado título engañoso, que cuando es un clickbait genuino no se trata de un título engañoso, sino más bien de una formulación conceptual contundente que atrae el interés de la gente con solo leer el texto, ya sea en la parte externa o ya sea dentro de la portada de un video. Ahora bien, señores, me refiero a Manola TV, que en la portada de un video dice Rafael Guerrero es un delincuente, eso dice Manola TV, en ese video no lo digo yo, Manola TV, pero cuando usted entra a ver el video, se encuentra con una agiografía al personaje de Rafael Guerrero, en donde se habla de que es un elemento de linaje militar, de mucho valor, que ha tenido problemas con empresarios, desde Juan Ramón Gómez Díaz hasta fulano me engano, en fin, no se dice nada malo, no se dice nada absolutamente negativo de Rafael Guerrero y lo que sí plantea es que entre las tantas personas o frentes que él se ha abierto, de ahí salió sin duda el elemento que ordenó el atentado en su contra, pero como él le dedica mucho, mucho, mucho tiempo a Juan Ramón Gómez Díaz, es evidente que el mensaje subliminal que él quiere enviar, es que quien estaría implicado en eso, supuestamente habría sido Juan Ramón Gómez Díaz, es decir, él habla de varios, que si ten, que si el hermano de ten, todo eso, ah, pero entonces se detiene a dedicarle minutos y minutos a Gómez Díaz y la parte en la que él culmina de hablar de Juan Ramón Gómez Díaz dice, así que mientras Juan Ramón Gómez Díaz viva o respire a Rafael Guerrero que se cuide, un asunto así, o sea, es un metamensaje presumiblemente ahí delicado, subliminal, pero realmente todo lo contrario, en donde él en su línea de pensamiento entiende que el responsable de eso habría sido el dueño de Telemicro, pero eso es Manola TV, ¿no? que agarra y comienza en la portada llamando delincuente, él, él, ¿no? no yo, a Rafael Guerrero, ese tipo de clickbait que juega con la moral de las personas eso no es poca cosa, eso no es paja de coco y me demuestra a mí que ese muchacho, el que está detrás de Manola TV tiene algunos issues con el tema de lo pertinente de lo prudente de lo respetuoso él que ha metido a medio país preso Alicia Ortega está presa, según él ¿quién más? Carolina, según él está presa ¿quién más? vamos a ver Gómez Mazara, según él, está preso y así sucesivamente todo el mundo preso, según Manola TV ahora, ese comentario que hizo Manola TV también refleja otra cosa que sí es una realidad los comentaristas de YouTube no están unidos en la República Dominicana los comentaristas de YouTube no tienen conciencia de clase en nuestro país así que quienes están esperando una unión de los comentaristas en YouTube olvídense de eso no va a pasar nunca nunca va a pasar lo más cerca lo más cerca que se estuvo aquí de una unión de comentaristas fue cuando Sergio Carlos citó a colegas de él también míos en YouTube por el tema de los paneles solares entonces un asunto crítico en donde estos colegas fueron a darle su espaldarazo a Sergio Carlos con el tema yo no fui no fui por el simple hecho de que caramba cómo me voy a prestar de tonto útil con Sergio Carlos porque que yo sepa yo no conocía ese interés que él tenía por el tema de las energías renovables sobre todo la solar qué casualidad y qué curioso esto que él comienza a interesarse en el tema cuando el dueño de Reinsa Solar Carlos Asnari si no me falla el nombre ahora Carlos Asnari lo invita a que forme parte de una sociedad comercial en la cual Sergio Carlos ganaría por la venta de paneles o sea él está con el grito al cielo ahora con algo con las edes pero él está con el grito al cielo con este tema ahora que él es parte interesada y él que nunca se ha preocupado por estar haciendo coro con sus colegas de repente los convoca y estos de imbéciles estúpidos borregos y tontos útiles van yo resolví ese tema rápido yo me dije bueno miren cuenten conmigo si los paneles lo van a dar cuenten conmigo si los paneles los van a vender a precio de costo y no le van a ganar nada pero como Sergio Carlos va a ganar de eso y por eso es que está en su lucha contra las edes y el emprendedor y empresario me han contado que es una excelente persona Carlos de Renza Solar no lo conozco pero bueno que casualidad así no así yo no puedo no insulten mi inteligencia tan alegremente más un individuo ¿cuántos libros salieron en su vida ese carajo de ser local? ¿cuántos? algunos 15 y le estoy dando gabela le estoy dando gabela pero bueno el punto es que así no pueden coger a uno de estúpido de pendejo el que es accionista en esa empresa y que gana dinero por cada panel que vende pero es más no es a él a quien hay que darle el buen dominicano el rampli mazo hay que hacerlo por ejemplo con mi colega elvin castillo que se presta ingenuamente para eso o sea y de cuando a donde Sergio Carlos le ha interesado el tema solar ah respuesta cuando comenzaron a pagarle en renza solar por la venta de los paneles a partir de ahí se interesó en eso nah nah a mí no me veas la cara de idiota o un estúpido pero bueno señores vamos a dejarlo ahí si yo me conozco esto puede terminar muy mal y lo que me dijo ayer Tony Raful en esa entrevista que hice lo que le hice la importancia del buen lenguaje así que me despido manteniendo la compostura Manola TV acusa a un empresario dominicano del mundo del entretenimiento de ser quien está detrás de lo que le pasó o casi le pasa a Rafael Guerrero pero en la portada no tienes reparo en llamarle delincuente al colega miren como andan las cosas en este negocio hasta el próximo lo que todos quieren es más tiempo para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde señores la idea que tiene el candidato a la presidencia Roque Espallá mejor conocido como el cobrador del muro fronterizo me parece a mí en lo personal más viable y más efectiva que la actual idea que está ejecutando el gobierno dominicano no tengo a ciencia cierta cuánto dinero se ha invertido en hacer la verja perimetral o el muro fronterizo usted tendrá sus consideraciones de cómo lo va a llamar no manejo el dato precisamente pero yo estoy convencido de que la idea de Roque Espallá en vez de construir un muro de concreto que te da aproximadamente a la altura del hombro del hombre promedio de altura promedio en la República Dominicana y después tiene unos barrotes de hierro no sé qué material utilizan me parece que es más cara requiere más tiempo más mano de obra que simplemente poner vagones de los miles de vagones que circulan en la República Dominicana y que muchas veces quedan en desuso en toda la línea fronteriza dos líneas de vagones paralelas y una zanja de varios metros de profundidad esa idea me parece a mí económicamente súper viable y mucho más efectiva que la que pudiera tener la 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 del muro fronterizo me parece que la idea de Roque debiera sopesarse un poco más y lo más curioso es que esta idea venga de un candidato a la presidencia de un partido emergente que no ha tenido la difusión necesaria en los medios de comunicación para que los dominicanos nos enteremos y sopesemos la realidad de cómo pudiéramos atender el problema de la inmigración irregular hacia la República Dominicana de manera efectiva y con menores recursos yo creo que la idea de que el señor Roque Espallá está planteando en este momento es mucho más viable que las actuales políticas para el muro fronterizo en la frontera otra cosa que me parece interesante es que como Roque Espallá es excluido de los medios de comunicación cuando tiene ponderaciones importantes y a veces sus ideas tienden a ser un poco más llamativa y más interesante que la de candidatos de partidos grandes dígase Lionel Abinader y Abel Martínez incluso puedo llegar hasta más yo considero que Abel Martínez no tiene los dotes o el conocimiento para ser candidato a la presidencia como lo tiene Roque Espallá yo diría que en unas elecciones o en un debate entre Roque Espallá y Abel Martínez Abel Martínez quedaría a deber a pesar de que se manejó muy bien en el pasado debate de Ángel pero nunca utilizó un lenguaje técnico siempre fue muy pragmático muy sencillo con ataques excesivos hacia la figura del presidente lo cual era lo que él tenía que hacer y el presidente tenía que defenderse en ese sentido por eso entiendo que Roque Espallá debe ser una opción que los dominicanos debieran por lo menos escuchar y ya luego determinar si en ese sentido pudiera darle la confianza de su voto Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 841 113 124